7 tips para calmar a tu perro si ladra mucho. 1. Haz que tu perro realice actividad física a diario. 2. Establece una rutina regular para que vaya al baño. 3. Limita la comida y el agua antes de acostarlo. 4. Mantén a tu perro entretenido. 5. Verifica si hay algún problema médico. 6. No reacciones a cada ladrido. 7. Crea un espacio seguro para tu perro usando las feromonas sintéticas de apaciguamiento canino adaptil. Puedes encontrarlas en veterinarias, pet shops y agropuntos de todo el país. ¿Quieres más consejos como este? Síguenos en arrobasomosgabrica.